... Decir que no hay errores es pretencioso, es decir, es evidente... ...que todo no era perfecto... ...pero la instrucción fue una gran instrucción... ...la justicia ha llegado, no donde podía llegar... ...sino yo creo que es el máximo que podía llegar... ...el tribunal era un tribunal fortísimo, muy potente... ...muy fuerte, con experiencia, con carácter... ...era un tribunal además técnicamente conservador... ...es decir, yo creo que esto no lo duda nadie... ...y era un tribunal imposible de presionar... ...lo que padecieron Olga y Juan es incalificable... ...y si de algo me arrepiento es de no haberles defendido... ...pero en primera persona... ...y no lo hice porque en ese momento pensaba... ...que me podía contaminar respecto al juicio... ...los hechos son meridianamente claros... ...es decir, es que defender que ETA tuvo algo que ver en el 11M... ...es decirnos que ahora mismo es de noche... ...y son las 5 de la tarde... ...se ha probado que es falso... ...o sea, no que sea dudoso, es falso... ...yo la entrevista con El Mundo la he hecho con mucho cariño... ...y con mucho interés... ...porque me la ha pedido su director... ...es un gesto que demuestra que yo no tengo ni versión sobre nada... ...ni sobre nadie... ...no, yo creo que 10 años después... ...ya las víctimas no necesitan que le pidan perdón... ...las víctimas necesitan que la tejemos un poco en paz... ...simplemente a volver a ser felices... ...en un país que no reconoce nunca a sus héroes... ...que la sorra no deja de ser un delincuente... ...no, yo hablo de hechos objetivos... ...no obstante es un gesto de agradecer... ...en la medida en que es un... ...un penado... ...que intenta al parecer reincorporarse a la sociedad... ...no hay nada que reprocharle... ...él ha cumplido su pena y punto... ...porque estas son las reglas del juego... ...lo que no podemos es convertirnos... ...en un Estado... ...que incumple sus propias reglas... ...porque al final... ...las garantías y derechos de los... ...procesales y constitucionales... ...a quien defienden... ...es al hombre honrado... ...no defienda al delincuente... ...el 11M produce un cambio radical... ...la forma de afrontar este fenómeno... ...policial y judicialmente... ...y a los hechos me remito... ...gracias a Dios llevamos 10 años... ...en un solo atentado yihadista...